Novena a San Judas Tadeo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Glorioso, apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, ruega por mí que me encuentro en gran necesidad, ya que la piedad cristiana te ha declarado patrono y abogado de las causas difíciles. Ven en mi ayuda, en esta gran necesidad en que me hallo. Haz uso de este privilegio especial que Jesús te ha concebido y soluciona mi problema favorablemente. Todo lo espero de tu gran poder y misericordia, así sea. Día tercero, por la gracia de Dios. Celos de San Judas, el verdadero celo, es la más clara muestra y como resultado natural del amor de Jesucristo, pues nada desea Jesús como la gloria de su Padre y la salvación de las almas. San Judas manifestó su amor a Jesús y su gran celo por la salvación de las almas, no sólo con la predicación del Evangelio hasta las más distantes naciones en donde por amor a Jesucristo dio su sangre y su vida, padeciendo glorioso martirio en Persia, sino que quiso dejarnos un recuerdo eterno al decirnos en su carta. Ustedes, empero, queridos míos, acuérdense de las palabras que les fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, las cuales les decían que en los últimos tiempos han de venir unos impostores que les seguirán sus pasiones llenas de impiedad. Estos son los que separarán a sí mismos del rebaño de Jesucristo. Hombres sensuales que no tienen el Espíritu de Dios, imitemos a San Judas en el celo por la gloria de Dios y la salvación de nuestro prójimo con la palabra y el ejemplo de su vida consagrada al servicio de Jesús. Oración final Oh Dios, que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo, concédenos también que adelantemos en virtud por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.